¡Dame fuerza! Mierda Bueno, no pasa nada Espera Vale, el que tengo que matar sí o sí Tengo una apuñalada esa, ese ¿Qué? Esto no lo olvidaré Sí No te preocupes, no bajaremos la guardia Descansa en paz Hola, compa Mil gracias Ve a los muelles, encuentra a Bessie Vale Vale Vamos aquí ¿Qué? 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 Te pillé Te pillé ¿Qué? ¿Qué? Vale, se puede hacer instakill a casi todos Se pueden hacer instakill a casi todos Se pueden hacer instakill a casi todos ¿Qué? 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 Solo está él, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Piense que bien Sé paciente Muy bien Eso ha sucedido Te cuides conmigo ¡Eso! ¡Dios mío! ¡Criminal! ¡Un asesino! ¡Cabábel! ¡Vaya! Este era el último. Debo reagruparme con ellos. ¡Cabábel! 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 ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Este tiene que estar aquí por cojones. Porque la alternativa es que esté aquí. Y si este está aquí... No puedo salir de ninguna manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Muevelo un poco, aunque sea! ¡Muevelo un poco, aunque sea! ¡Muevelo un poco! ¡Muevelo! ¡Eres un sabueso, Basim! Solo cumplo con mi deber. Juntos veremos el final de lo que aflige a esta ciudad. Ya te digo yo quién es, Al-Ghul. Ese del que se habla, pero nunca se ve. ¿Qué me puedes contar de él? Apresa a los enemigos del califato y los lleva a cavar al desierto. Prisioneros, rebeldes, jornaleros. ¿En busca de qué? No lo sé. Estos hombres fueron capturados junto a Ali hace semanas y su destino era morir bajo la arena. Pero a Ali no. Lo llevaron a otro lado. Nos marcaron y nos dividieron. Ali estaba en otro grupo. Querían interrogarlo sobre... ...tí. Y... ...sobre tus amigos. ¿Puedes enseñarme esa marca? ¿Qué estás pensando? Ali y Nur se acercaron tanto a Al-Ghul que él se dio cuenta. Si encontramos a Ali, puede llevarnos a Al-Ghul. Es una forma de hacerlo. Puede que haya otra. Iré donde mandaron cavar a esos hombres. Y me haré pasar por cautivo. ¿Estás loco? Soy obstinado. Bien. Toma esto. ¿Qué hago yo con esto? Es un emblema de Hidma. Los que entiendan su valor harán lo que esté en su mano para ayudarte. Enviaré a estos hombres a reunirse en el Molino de los Arrabales del Norte. Es un bastión rebelde. Puedes venir cuando quieras. Prosigo la búsqueda de Ali. Puede que en el distrito de Shari encuentre pistas sobre su paradero. Los emblemas son las monedas que el campeón de los Norte Generales. Puedes obtenerlo, organizar contratos, al abrir sus rezosos o al robar a gente por la calle. A ver si me deja hacer esta hora. Es imposible lo que sea. Ahora me deja. Vale, lo acabo de pillar. Es que soy su normal. Disculpadme. A veces me cuesta. No. 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 Vale, a ver. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, a ver, a ver, a ver. Vale, a ver. Vale, a ver, a ver. Vale, a ver. Servicio de comerciantes. Los comerciantes son tu mejor opción para la cámara de... Vale. 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 Mejor andaré en la sombra. Vale. 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 Ah, el sprint no es manteniendo, es pulsante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.